...del canta, la final del canta conmigo ahora y ya habla del día que había pasado con su pequeña, pequeña jamaica que es lo que... ¡Acción! ¿Esta es la final de la final, la última noche? ¿Qué es lo que más te gustó de este certamen? Bueno, también teniendo en cuenta que te hiciste amigo de Marcelo. Sí, eso y conocí muchas personas de parte de los jurados, de los participantes, hasta de la tribuna. ¿Viste que levantó? ¿Viste? Ah, vi, vi. ¿Se besaron? ¿Se besaron ahí o es chamuyo? No, le dejo a su criterio. ¿Cómo que eso, Karina Oiga? ¿Se besaron o no? Le estaba diciendo algo. ¿Un tratamiento, algo romántico? Fíjate que allá están sacando una foto de... No, está que igual. Elían, para grabar el video tuvieron que estar desnudos juntos en una cama, ¿no? No estábamos desnudos del todo. ¿Arriba nada más? ¿Estás contento de ver a Jami? Claro. ¿Estás contento de ver a Jamaica, no? Sí, sí, la vi, hace un rato la dejé ahí en la casa. ¿Podías verla más días, dijo Tamara, el que no quisiste? ¿Podías verla un día más por semana? Esa es mentira, esa es mentira. Harías un tema con el Despre, un tema junto. Sí, de una, de una, encantado. De una, él lo sabe. De esta manera, Elían hablando de todo. De Wanda y sembrando dudas. ¿Hubo beso o no? Sí. Deja la duda. A mí me quedó una sola de todo lo que dijo, que es muy interesantísimo. Sí. Y cuando le preguntaban, ¿estaban desnudos? Estábamos casi. No del todo. Claro. De cintura para arriba, de cintura para arriba. Casi es que él calcula que tendría algo abajo. Y ella... Pero era de menos, ¿o no? Los dos en un vino de cintura para arriba. Sí, porque Marcelita Tauros dice que Icardi llamó en ese momento. ¿Qué dijo? Y les dijo que estaban desnudos y que Icardi le dijo, ponete por lo menos un camisón, algo. Estás en bombacha, Juan. Un camisón. Un camisón. Un camisón. ¿Cuál es raro? Un camisón. Es rara esa comunicación porque no fue una videollamada. Una llamada de teléfono. O sea que Icardi no es que pudo ver algo. Porque no fue una videollamada, fue una llamada. Bueno, lo cierto, es que lo que en esta nota elegante da una primera impresión. Diciendo que el beso con Wanda fue porque vio que estaban filmándolos y por eso como que se le abalanzó. Después que no estaban desnudos, que estaban semidesnudos, él estaba con una especie de boxer, un slip muy mínimo. Y ella con una bombachita, pero mínima. Después, habla de que vio a la hija y habla también en esta parte, que creo que tenemos otra después, de que él grabaría, haría un tema con el despre. ¿Quién es el despre? 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 Despechado. El despre es el nuevo novio de Tamara Báez, la ex de él. Claro. De Tamara que lo ve. El despre. ¿Quién es el que está sonando? Parece lo mismo. Son iguales, Rodri. Son iguales. Este es el despre, vos que escuchás esto. Ahí ponen el chazán para que sepamos... Este es el despre. Lo presentamos ayer, bienvenido a la Argentina. Bienvenido, despre. Que, a ver, después de negar, hubo imágenes que vamos a ver luego, donde parece que se vieron una pileta con el despre. El despre. ¿Entendés? Estuvo desprendido con ella. Sí, sí, sí. Ah, preciosa esta relación. No, porque...